Primavera 2023. Descubrí nuevas canciones y reviví tus favoritas en nuestra radio, el lugar donde la música florece. Buenos días. Se establece otra vez la polémica que parece que es eterna. Realmente hay miles y millones de personas en el mundo y en la Argentina que no quieren cambiar. Y todos sabemos que progresar, prosperar en la vida, desarrollarnos, ser normales, es cambiar de preocupación. No podemos seguir siempre con las mismas preocupaciones. La recesión, la estaplación, la inflación, los duracés, los que se quedan para siempre, los cabezas de termos, los que no quieren razonar, los acomodados, los corruptos. ¿Cuántos jueces hay y han pasado y saben? Porque me están escuchando que son corruptos. Se jubilaron, se manejaban por un teléfono rojo que venía de la casa del gobierno, del poder. Siempre han buscado poder y dinero. Nada más. Y llegan a sus familias, que son de bronce, le hacen creer a los hijos que han sido buenas personas. Han sido pésimas personas y pésimos ciudadanos. Borges decía, la Argentina no tiene ciudadanos. Porque el ciudadano es el que cumple con su responsabilidad, es el que aporta, es el que se la banca, es el que hace el servicio militar, como lo hice yo, a los que le toca. Y en el caso mío, se enfrentaba prácticamente a la subversión, estaba permanentemente expuesto, pero yo cumplía, cumplía permanentemente. Entonces, aquí hay una cuestión que es fundamental. Hay ciudadanos que leen, al menos, el preámbulo de la Constitución. Bueno, Borges dice que no hay ciudadanos en este país. Hay habitantes que vienen a lucrar de una tierra pródiga. Y es lo que está pasando en este momento. Bueno, se está discutiendo, si vamos a volver a la era nefasta y podrida, putrefacta del kirchnerismo, que hizo un deporte nacional del corte de rutas, del corte de las calles principales, que lo prohíbe la Constitución Nacional. Entonces, miles y miles de personas durante, fundamentalmente, las últimas dos décadas que tuvieron los kirchner y sus acólitos inservibles, inútiles, han cortado las calles, se establecían. El caso de Milagro Sala, todos sabemos, hizo una economía paralela al gobierno. Se estableció en la plaza principal de Jujuy durante años. Y ni hablar de lo que ha pasado en Buenos Aires, de las cosas que hemos visto frente al Congreso, en la Plaza de Mayo, que cualquiera va y lo utiliza para cualquier cosa. Somos habitantes. Debiéramos ser ciudadanos. Si fuésemos ciudadanos, en estos 40 años de la última democracia, no hubiéramos destratado tanto a la democracia para que muchos obtengan, con razón, de que es una subdemocracia. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos en la época de la guerra de ese país con Vietnam. Hicieron una manifestación, el derecho de expresarse. Es un derecho universal. Pero lo hicieron en una plaza. Bien. Pusieron un cajón de muertos. El cajón de muertos servía de estrado. Entonces, una persona venía, se paraba y hablaba en contra de la guerra con Vietnam. Bajaba, se subía a otro y hablaba a favor, con argumentos de por qué Estados Unidos debía continuar con la guerra contra Vietnam del norte. Y así sucesivamente, hasta que llegó la policía. Cuando llegó la policía, esperaron a ver si había una orden para dispersarse, pero no estaban molestando a nadie. Se estaban expresando. No estaban cortando deliberadamente el derecho a la circulación que tiene todo ciudadano, y más en una calle, en una avenida. Cuando van a trabajar. La policía le dijo lo siguiente. Cuando termine el acto, se llevan el cajón. ¿Ustedes lo trajeron? Sí. Bueno, cuando termine el acto, llévense el cajón, nada más. Eso es ser ciudadano. Y la policía actúa como tal. Pero no que vengan a cortar permanentemente, y lamentablemente por el Estado, y la fabricación del pobrismo que hizo el gobierno anterior, fabricó pobres. Y no solamente fabricó pobres. Saquearon medio país. Y a partir de ahí fue un festival de piedras, de cortes, de la proliferación del garantismo por el señor Zaffaroni, que llevó a la postura, a la impostura de que un ladrón valiera, valiera, no costara, valiera y costara más que un tipo decente. Entonces, ¿cómo le iban a permitir esto si permitieron y promovieron la adulteración, la fragmentación y la proliferación de tipos que no tenían absolutamente nada que ver y arriaron la bandera de los derechos humanos? Y fue de terror, porque una de ellas, que está muerta, obtuvo un rosario y la bendición de este Papa actual que tenemos en la Argentina, que dicho sea de paso, el gobierno que no improvise, porque ni siquiera todavía ha nombrado secretario de culto, y este Papa parece que quiere venir a hacer una canonización de una Argentina en febrero. Esto, según voces, vendría un día a Uruguay, tres días a la Argentina. Si no hay, o si se demora, este nombramiento del secretario de culto, no vendría. Bueno, ahí se tiene que adelantar el gobierno y va a tener que nombrar una persona. Pero volvamos al tema. Entonces, ahora viene una confrontación hasta dialéctica. Los tipos que van a empujar, los que están heridos, los que perdieron, los que creían que iban a ganar caminando, y perdieron. Pero no se fueron. Ahí están, expectantes. Para empujar a miles de personas, pobres personas, porque no les alcanza para vivir, de que viven con los planes, con esta cuestión, la cultura del subsidio. Y este país no se hizo con subsidios, porque no necesita subsidios. Es un país riquísimo. Es un país que tiene los cuatro climas. Tiene de todo, tiene para todo. Y como tiene todo, no tiene nada. Se van. Y se queda lo peor, en parte. Y la otra parte es la que tiene que sufrir. Son las personas que todos los días salen a buscar el mango para comer, para darle de comer a sus hijos. Y se encuentran con las rutas cortadas. Son horas. Son días. Son años. Son décadas. No es un problema coyuntural el que tiene la Argentina, porque los problemas coyunturales se solucionan. Ya es algo estructural. Es percodere. Es no dejar que la Argentina, de bien, se pueda desarrollar. Entonces aparece siempre un nuevo liderato. Alguien que no es líder. Siempre acompañado, inclusive, por los gordos de la CGT. Hay un tipo como el Cavalieri, que hoy se debe hacer, que está en el gremio del comercio, más o menos 1500 años. Es inmortal ese tipo. Son los Duracell, los que vienen y se quedan para siempre. Acá en San Juan hay varios. Se quedaron para siempre. Y dicen que van a renovar. No renovan nada. Esta es la situación. Que siempre estamos discutiendo lo mismo. Como decía el paisano. De lo mismo a lo mismo. Esa es la Argentina retrógrada. O el concepto argentinoide de cabezas de termo retrógrados, regresivos, donde nosotros le decimos, tus derechos terminan donde empiezan los míos. Mis derechos van a terminar donde empiezan los tuyos. Pero no mezclé. No hay que mezclar. Hay que dejar trabajar. Hay que dejar en paz a la gente que madruga y que va a trabajar, que se van a ganar unos mangos y que lo echan y busca trabajo por otro lado. Mientras ya sabemos, hay miles y miles de tipos en la Argentina que tienen un montón, millones de dólares guardados porque no pueden traer. No los quieren traer. Porque ha habido gobiernos afanosos que están esperando a ver si con los impuestos sacan el 50% del sudor de la gente. Hay que cambiar de preocupaciones para poder seguir adelante, para que este país algún día vuelva a ser lo que fue. en la primer centurio, en el primer centenario, los cargos que ocupó en el mundo, la estadística que ocupó. Hoy los chicos, lamentablemente porque viene todo lo que se conviene, al mundo le conviene la porquería con los celulares, las pruebas pizza, no saben pensar, no saben interpretar texto, no saben hablar, no saben resolver un problema. ¿Alguna vez la educación deberá dedicarse a la educación? ¿Ustedes creen que con estos dirigentes que tienen la educación argentina podemos llegar a algo? Entonces se la hacen fácil. Y las cosas cuando son fáciles, terminan siendo las más difíciles. Acá no se puede cortar las calles porque molestan a la gente que va a trabajar, a los pocos que laburan en este país y le hacen la vida imposible. Y esto lo promovió la corrupción del matrimonio Kirchner y todos los corruptos que lo rodearon, algunos denunciados. Y lamentablemente estamos viendo, primero, que la guita que se afanaron no va a aparecer porque nunca en estos casos aparece. Y segundo, son corruptos crónicos y ellos van a querer volver a aparecer, siempre alentando, siempre nombrando los derechos que le da la Constitución, la libertad y hablan de Alfonsín y de Arturo Humberto Iria. Son unos mentirosos. Crónicos. Entonces, esta es la situación, la confrontación que se viene. ¿De quién es la calle? La calle es de los argentinos y debe estar liberada para que haya buena que haya circulación como corresponde. lo contrario o lo opuesto es volver al pasado. Si seguimos permanentemente volviendo al pasado, entramos en un círculo vicioso que ya es decididamente patológico. Hasta mañana. Gracias. Los derechos humanos. Eso que todos conocemos pero que también ignoramos. ¿Tú sabes qué son? Son todos aquellos derechos básicos de las personas que necesitamos indispensablemente como medio de subsistencia y desarrollo en la sociedad. Estos derechos derivan de algo que se denomina dignidad humana. Es ese valor indispensable e insustituible del ser humano por el simple y sencillo hecho de serlo. Es como aquello mínimo que necesitamos para ser valorados como personas y principalmente para nuestro bienestar. Tienes que saber que estos derechos no han sido creados por el Estado ni por el gobierno ni por algún partido político por obra de caridad sino que son tuyos desde el momento en el que naces por el simple hecho de ser persona. Es decir que para poder respetarlos el Estado no tiene por qué interponerse para que tú puedas disfrutar del cumplimiento de esos derechos. O sea que el gobierno tiene prohibido realizar actos que te impidan acceder a tus derechos. Además tiene que protegerlos de los abusos de cualquier otro individuo de algún Estado extranjero o inclusive de los propios funcionarios públicos. Así que es su obligación crear leyes que protejan y garanticen el cumplimiento de los derechos humanos así como reparar el daño a los mismos en cuanto a su obligación de cumplimiento es indispensable que el Estado cree medidas o adopte medidas que aseguren el cumplimiento de tus derechos humanos. Pero ¿dónde puedes encontrar o conocer tus derechos humanos? Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los contiene en sus artículos del 1 al 29 sin embargo este documento tan importante está respaldado por otros documentos internacionales que nuestro país ha firmado con diferentes países como compromiso de cumplimiento a nuestros derechos. Ejemplo de uno de estos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora ¿cuáles son esos derechos humanos? Los derechos humanos son muchísimos inclusive hay unos que no los encontramos en las leyes unos que ni siquiera han sido escritos pero te daré algunos ejemplos de tus derechos humanos el derecho a la vida el derecho a la libertad el derecho a la privacidad el derecho a contraer matrimonio y formar una familia libremente el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión el derecho a no sufrir ningún tipo de tortura o penas crueles también tienes que saber que estos derechos están protegidos por organismos internacionales como lo son la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a los países como México a respetar proteger y cumplir con los derechos humanos de todas las personas sin embargo es mucha la polémica y muchas las opiniones que surgen alrededor de los derechos humanos desde su completa inserción en nuestro país con la reforma de 2011 algunos consideran que han sido perjudiciales e inclusive que han llegado a ser permisivos para los delincuentes y también como una arma de doble filo que da pie a esos fraudes o a esas tranzas que a veces nacen los políticos o los funcionarios públicos sin embargo muchas otras personas los consideran muy benéficos ya que respaldan nuestro valor como personas yo considero que este rechazo a la evolución de nuestros derechos y del respeto de los mismos deriva más bien de esa desconfianza que tiene toda la gente de su propio gobierno de sus propias leyes e inclusive de sus propios funcionarios públicos o sea de esas personas que tienen la obligación de proteger nuestros derechos de las mismas autoridades lo cual resulta un tanto complicado de tratar y de debatir ya que surgen diversas opiniones en torno a este tema pero debes saber que tú no eres preso de tu propio gobierno sino que puedes defenderte así es puedes defenderte y exigir el respeto a tus derechos inclusive puedes acusar a tu propio país por el incumplimiento de tus derechos humanos si después de haber pasado por todos los procesos de un juicio o que requiere un juicio tú consideras que aún se están violando tus derechos humanos y que tu gobierno es decir tu país no está haciendo algo para protegerlos un ejemplo de estos casos de quejas internacionales que llegaron hasta la corte interamericana de derechos humanos es el caso Radilla Pacheco contra México este caso es un parteaguas para nuestro país y es un precedente de suma importancia ya que se trata de una desaparición forzada si el señor Rosendo Radilla fue desaparecido y nuestro país México no hacía nada para poder resolver su caso y para poder defender su derecho a la libertad es por esto que este caso llegó a instancias internacionales y México perdió otro caso internacional es el caso Atala Riffo y Niñas contra Chile este caso fue de suma importancia para ese país porque se trataron temas de no discriminación de las personas en razón de sus preferencias sexuales por eso entre más gente conozca sus derechos más individuos podremos luchar por su cumplimiento recuerda que la unión hace la fuerza y el conocimiento es la única herramienta la única arma con la que se puede quitar la venda de los ojos soy Junsa Ocedo tu abogada en casa Renueva su belleza en primavera Renovamos tu experiencia musical con esta música Estás en Radio Alas FM 101.7 Primero los sanjuaninos Primavera 2023 Descubrí nuevas canciones y reviví tus favoritas en nuestra radio el lugar donde la música florece de los sanjuaninos es la misma de los sanjuaninos Gracias.